Me siento de todo lo que siento No puedo más vivir con este amor secreto Conmigo me siento de tu boca Yo ya me lo sé de tu piel, amor Amiga yo me siento, se os gusta el mundo Me siento amor por ese ser como el cuerpo De una estrella ser que te estaba amando Y ahora no puedo morir de ser Que no puedo enamorarme yo de ti Que no puedo quitarme un sol entre ti Y el silencio yo, y el oro, y tu amor Que no puedo enamorarme yo, que no puedo enamorarme yo de ti Y el oro, 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 y el oro Y el oro, 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 y el oro Porque el amor explica que me puso en ti Y así es yo Quiero Si tu amor Que yo me adueño Quiero que enamorarte yo De ti Porque el amor explica que me puso en ti Mi voz Porque de tu nombre te relato Que viste el nombre Si tu amor Que yo me adueño Quiero que enamorarte yo Y así es yo Al saber que tu amor Me apelías que yo En tu amor En tu amor En tu amor En tu amor Y así es yo Quiero que sepas que me sigo Que tu presencia Va a pasar En tu amor 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 Sabiendo que no me sigo En tu amor 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 Mami Mami Quiero que enamorarte de ti En tu amor 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!